¿Cómo me convertí en la primera latina en ganar el premio Two Comma Club de ClickFunnels? No fue algo fácil, me tomó varios años, pero lo principal que hice en ese momento fue ver cómo podía diferenciarme en un océano rojo. Existe el concepto de océano rojo y océano azul. Un océano rojo es cuando entras a un mercado que está casi saturado, donde hay mucha competencia. Entonces tienes que pensar que hay pirañas o tiburones en este océano rojo peleándose por la misma carnada, los mismos peces, y eso termina en un baño de sangre. En un océano azul te vas a encontrar que hay menos tiburones, hay quizás menos peces, pero como hay menos tiburones también, no hay esta pelea, no están todos destrozándose y matándose entre ellos, sino que hay suficiente mercado para todos. ¿De qué manera te puedes diferenciar para ir de un océano rojo a un océano azul con tu marca personal? Cuando agregué el componente de mi marca personal a lo que estaba vendiendo, que en ese tiempo yo era súper afiliada, estaba trabajando con una compañía de marketing de afiliados, y cuando estás en el marketing de afiliados o en el multinivel incluso, estás vendiendo el mismo producto que miles o a veces cientos de miles de personas. ¿Cómo haces para que alguien elija trabajar contigo en lugar de alguien más si están vendiendo el mismo producto? Añadiendo componentes de diferenciación donde tú puedas ver cómo servir a ese mercado mejor que nadie más, y moverte de ese océano rojo al océano azul. Me encantaría ayudarte a conseguir el premio To Come a Club y vender tu primer millón de dólares en internet, para ello te invito a que vayas a carolinamillan.com barra 2cc y apliques a mi programa de mentoría To Come a Club. Nos vemos en el escenario.